Tienes una energía que estaba acá Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermana Si al besarse es tu novio, yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a subreír, tú eres la razón Ya todo está bien, hey, y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Puedes tocar el cielo o eso parecerá Como si de otra vida yo te conocerá Con la forma en que me ves Me das paz y me das sed 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su guantana, mira ¿Sabe cuál es su misión? Toma buena cuerda en trope por fuera Y por fuera es la maligna Pero ella nunca se entera Que encima que tú me quieras Que encima lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermana Si antes de ser tu novio, yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a subreír, tú eres la razón Ya todo está bien, hey Yo ahora estoy mejor Yo ahora estoy mejor Yo ahora estoy mejor Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermana Si antes de ser tu novio, yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a subray, tú eres la razón Ya todo está bien, hey Y ahora estoy mejor 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 Yo todo está bien, hey Yo todo está bien Yo estoy mejor